Te invitamos a conocer UTH Florida University, la primera universidad centroamericana fundada en los Estados Unidos con licencia del Departamento de Educación del Estado de Florida. UTH Florida University es una nueva universidad que se ha creado en Estados Unidos bajo las leyes del Estado de la Florida y que autorizará títulos a nivel universitario con valor universal. UTH Florida ofrece educación universitaria de alta calidad con profesores, materiales y métodos utilizados por Harvard, empleando la mejor tecnología para educación en línea. Ofrecemos horarios flexibles que permiten trabajar mientras se estudia. At UTH Florida University, we firmly believe that the future of higher education relies on online education. The best and most prestigious universities in the world are offering an online alternative. Why? Because it's a future and there's no way of stopping it. We at UTH Florida University are part of that future. Nuestra colegiatura para un bachelor o licenciatura completa es menos de $10,000 dólares o $240 dólares mensuales por 40 meses. Para un máster o maestría completa es menos de $6,000 dólares o $420 dólares mensuales por 14 meses. Nuestro enfoque está en proveer una educación de alta calidad a costos módicos, con flexibilidad y horarios que permita trabajar mientras estudia. El proceso de admisión es sencillo. Ingresa a nuestra página web www.uthflorida.us Llena la solicitud en línea. No pierdas tiempo. ¡Inscríbete ya!